¡Sol de Huateque! ¡Sal todo este barrio del sol de Huateque! ¡Sol de suerte para que se vayas el barrio! ¡Sol de Huateque! ¡Sol de suerte! ¡Es un sero que se vayan a las cuernas! ¡No un cuerno tenía! ¡Eres! ¡Sol de Huateque! ¡Sol de suerte, señor de suerte! ¡Y! ¡Sol de suerte! ¡Ahí está! ¡Sol de suerte! ¡Eso ya se lo hace! ¡Está lanzado! ¡Cuídense! ¿Cole sólo se nos hagan un tarde mejor? ¡Valen a los reinos! ¡Cole se me cae! ¡Oye! ¡Oye! ¡Se salve! ¡Se salve! Parece que no lo hagan. A ver si lo tienen. ¡Andal! ¡Una un perro! ¡Está arrancando un perro! ¡Si, lo tiene! ¡Ado la blanca, lo aguanten! ¡Solo un perro! ¡Salví! ¡Nueve el perro, perro! ¡Suelta soga! ¡Están en un perro estos mazos! ¡Ya lo aceptó! ¡Josús, cámara! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!